Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, aquí estamos otra vez, saben que estoy subiendo, perdón, sí, perdón mesa, disculpa, disculpa, saben que estamos, que estoy subiendo los episodios de mi podcast Spotify y hoy les traigo el episodio número 12 y es la confianza, lo denomine la confianza absoluta en lo que queremos. Entonces los invito a que lo vean, si lo quieren repetir, repítanse lo que he dicho y me cuentan en los comentarios si se lo repitieron y me cuentan también en los comentarios qué piensan sobre esto. Así, breve resumen para motivarlos, para darles como una brevoca sobre lo que fue este episodio. El episodio se trataba sobre un día que tuve un problema y que tuve como unas cositas, tuve un problema de malestar y estaba estresado, estaba ansioso sobre mis proyectos y sobre lo que yo quería. Entonces vean, yo tengo proyectos a largo plazo, tengo proyectos también a mediano y corto plazo. Entonces, y estaba con la mentalidad de que para lograr mis proyectos a largo plazo tenía que alcanzar primero los de corto plazo y los de mediano plazo. Entonces estaba un día estresado porque uno se establece pasos a seguir en su día a día. Oye, y un día como que ya unos días sin poder cumplirlos, entonces me hicieron caer en cuenta una persona muy sabía en mi vida que me ha enseñado mucho a través de la experiencia y del conflicto. No del conflicto, pero sí de la confrontación y el hacer las preguntas sin comas. Me dice como si estás tan seguro de que lo vas a lograr, porque estoy convencidísimo que lo voy a lograr. Dice, pero si estás tan convencido, si estás tan seguro que lo vas a lograr, ¿por qué te estresas? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué sufres? Entonces aquí les dejo esa reflexión. Véanla y nos vemos en el próximo episodio que los invito a verlo. Chao, chao. Abrazos. Buenas tardes en Colombia y buenas tardes en Portugal. Buenas tardes en España. Buenas tardes en Francia. Hoy buenos días en toda Latinoamérica. Estamos en 14 de junio y les doy la bienvenida a otro episodio de El Plan Asignado. Les cuento que, pues primero quería dar un saludo a otra ángela. En el episodio pasado les contaba de que mi vida está rodeada de ángelas. Y hay una ángela que me acaba de escribir, que me escribió también en Spotify, en el episodio anterior, que otra ángela que te quiere. Y sí, es Angelita Padilla, que es una de las personas que escucha fielmente mi podcast, así como Angélica Piedraíta, que también casi siempre, siempre escucha mi podcast. Y Angélica, Angela, entonces la contamos también como otra, como otro ángel. Y casualmente se me olvidó enviarle el episodio anterior a mi amiga Ángela que mencioné en este episodio. Pero bueno, estamos hoy aquí y porque quería compartirles una, pues como algo que me acaba de pasar, que estaba en estos días. Me cayó como un malestar hace dos días en la garganta que a todos en la casa les pasó y a mí también me llegó pues una parte. Y en esos momentos una aprovecha como a reflexionar y a tomar las cosas con calma, porque yo me levanto a las 5 de la mañana a meditar. Me estoy levantando últimamente a las 5 de la mañana a meditar y a trabajar, a leer, porque es mucho más tranquilo. Entonces, bueno, entre una cosa y otra el otro día hablando y pensando y reflexionando. Reflexionaba acerca de mis objetivos. Entonces me preguntaban como, ¿cuáles son tus objetivos? Y yo, bueno, y hablaba, mis objetivos son estos y estos y estos. Y si no funciona y yo es como que no es, que el plan ya no ha funcionado muchas veces, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Tienes otros objetivos, mis objetivos están claros, tienes otros. Entonces, no, son los mismos. Entonces, ¿y cuál plan tienes? Bueno, el plan es este. Ya, ok. Y si no funciona, bueno, busco otro plan, pero los objetivos no cambian. Entonces, analicé cómo en otras ocasiones el objetivo seguía estando ahí debajo, pero el plan no funcionaba. En ese momento el plan no funcionó para alcanzar ese objetivo y se los pongo con caso concreto. Mi objetivo cuando me fui a vivir a Francia era estudiar, vivir sin, trabajar 5 años en Francia, obtener el pasaporte, ahorrar y salir de viaje, irme de viaje a recorrer el mundo, etc. No sucedieron las cosas así, no funcionaban, no funcionaron. Entonces, el plan no funcionó, pero el objetivo seguía siendo el mismo. Entonces, por ahí hace poco escuché una conferencia que me llamó la atención, un pedazo de una conferencia de una señora que se llama Covadonga Pérez, española, y decía como, si estás tan seguro, y eso es algo que me... porque me decía como, bueno, y los objetivos cambian, ¿no? Y me preguntaba como, ¿y qué plan tienes si no funciona? Y yo decía como, no tengo ningún otro plan, o sea, pues si no funciona, busco otro y ya, pero el objetivo va a seguir siendo el mismo. Entonces, si el objetivo es el mismo, y si estás tan seguro de que lo vas a lograr, porque eso era lo que yo decía, como es que no me imagino otro objetivo, sé que lo voy a lograr, ¿cómo exactamente? No sé si un plan no funciona, funciona otro, hago funcionar otro, pero el objetivo sigue estando ahí. Entonces, si estás tan seguro que lo vas a lograr, Javier, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te estresas si no te levantaste a las cinco de la mañana, como todos los días, a funcionar? Si tu cuerpo te estaba pidiendo descanso. Si se te presentó la oportunidad de compartir con amigos, de disfrutar una cosa, disfrutar la otra. Si estás tan seguro que lo vas a lograr, ¿por qué carajos te estresas? Entonces, eso me permitió como relajarme un poco más y aprovechar a dormir para darle el descanso que mi cuerpo estaba pidiendo en ese momento. Me decía como, sí, no estamos tan enfermos, porque a mí me dio muy, muy suave, la tomé con muchísima calma, apenas sentí como que el malamaluquera y dije como, ah, ya sé qué va a pasar aquí. Bueno, listo, nos relajamos y vivimos lo que tengamos que vivir en estos momentos, es descansar, entonces pues nos descansamos. Entonces era eso lo que quería compartirles, porque muchas veces uno está seguro de una cosa, uno está seguro de sus objetivos, pero se estresa porque los planes no están saliendo como uno... Espera, y es que uno muchas veces uno se traza a un objetivo, uno define su objetivo, que aparte de definir un objetivo no es algo tan sencillo como parece, requiere el pensar un poquito y el escuchar lo que hay detrás del plan, porque uno traza, uno como que siente que tiene un objetivo y uno ahí mismo empieza a trazar un plan para lograrlo, pero muchas veces este plan está lejos de la... o sea, no tiene en cuenta cosas como el ser humano no es variable, el ser humano no es, no vive en una estabilidad, perdón, el ser humano no vive en una estabilidad, o sea, la historia de la humanidad y nuestra historia, la forma en la que avanzamos no es lineal, no todo sale como exactamente uno espera y a veces la vida le sorprende con cosas que uno no se esperaba y que le ayudan a solucionar un inconveniente u otro, entonces ese era mi punto, fue como que como que no tengas miedo a soltar un poquito las riendas y darle espacio también al silencio y al no hacer nada, porque a veces en esos espacios es cuando uno, es cuando aparecen las casualidades o las ideas que le ayudan a uno a avanzar más hacia sus objetivos y a veces así relajándose un poco es cuando uno va y conoce gente y hace un contacto que le ayuda en una cosa u otra o haciendo nada, es que a uno se le ocurre una idea, entonces dando esos espacios, entonces fue como que una combinación de lo uno y lo otro y dije, hombre, si estoy tan seguro ¿por qué me estoy estresando? Entonces más bien vivamos lo que tengamos que vivir y confiemos en que, o sea, vivíamos esa confianza de que lo voy a lograr, no importa cómo, no tengo tiempo hoy para hacer eso, pero estoy confiado de que lo vamos a lograr de una forma u otra, listo y ya, entonces eso me ha dado como mucha más tranquilidad en estos últimos días porque porque si es necesario, yo veo eso como lo recuerdo, esta situación me recuerda a lo que se menciona en un libro que se llama La Ligera Ventaja, en este libro se hablaba, ponía en el ejemplo como que cuando iban a ir a la luna trazaron su trayecto, o sea, tenían su objetivo que era llegar a la luna y trazaron un trayecto y el 97% del tiempo estuvieron por fuera del trayecto y lo que tenían que hacer era siempre como recalibrar, recalibrar y era volver al trayecto, es normal, es normal, pero si uno tiene definido el objetivo, pues bueno, va a ser más fácil retornar al trayecto mismo si uno como que se desvía un poquito y ya, entonces era eso lo que les quería compartir el día de hoy y nada, darles las gracias a todos, gracias por escucharme, he sacado 10 minutos de mi tiempo para venir a hablar sobre esto, pero estoy en mi jornada laboral, así que voy a seguir funcionando, feliz día, feliz miércoles para todos, feliz resto de semana para todos los que me están escuchando, les mando un abrazo y feliz resto de semana, chao, chao.